En el marco de la conmemoración del Día del Hospital, el Director de Salud Occidente, Dr. Vladimir Pizarro, informó que ya se encuentra definido el espacio que se destinará para la nueva infraestructura del recinto asistencial, indicando que este es el que se ubica al oriente de la ciudad. Pizarro destacó durante la celebración del Día del Hospital los logros alcanzados por el área de salud en el último tiempo. Y la verdad que lo que hemos venido a felicitar y agradecer el trabajo de nuestros funcionarios durante todo el año. Una cosa importante para nuestros servicios de salud es que nosotros durante los últimos dos años teníamos una lista de espera gigantesca de 158.000 pacientes esperando. Y con el trabajo de este año hemos logrado reducir significativamente esa lista de espera. Cerca de 40.000 pacientes ya han egresado de ella. Y la verdad que eso es fruto y mérito del trabajo que hacen los funcionarios de todos los hospitales de nuestra red. El personero dijo que el proyecto del nuevo edificio para el hospital local avanza de acuerdo a lo establecido. En pronto vamos a tener muy buenas noticias. El paso siguiente, como ustedes bien saben, es la adquisición del terreno. Ya estamos en la etapa final, así que pronto, pronto vamos a venir a informarles de ese gran paso para el hospital. ¿Ya está definido el terreno? Sí, ya está definido el terreno. Ya enviamos los informes al Ministerio de Salud, así que pronto vendremos a darles la información. Sí, es el terreno que está efectivamente en el sector oriente de Melipilla. ¿Pero donde funcionaba antiguamente la empresa Suín? No sé si eso, pero el terreno que está en el sector oriente.